¡Cuidado que llego a la joven y a la joven! Vamos a ver, ya estamos, ya estamos. ¡Ya empezamos! A ver, ayúdame, sequillo, que la frutillita no se quede quieta. A ver, vamos a explicárselo. ¡Frutillita! ¡Diga, roguete! Pero déjale los pelos a esa niña, ¡tranquillo! A ver, chicos, ¿cuándo se para la música, qué hacemos? Fuerte entre todos, ¿cuándo se para la música, qué hacemos? ¡Pará! ¿Nos quedamos? ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Y yo me he quedado quieta! ¡Ya! ¡Ya verás, ya verás! ¡Toma! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Un, un, dos, tres